Es domingo, el último día que puedo decir algo relacionado al voto sin problemas legales. Voy a ver cómo está el micro. Siempre está hasta arriba el micro. Hola, hola, hola. Bueno, ya da igual todo. Es domingo, día 2 de mayo, día de Madrid o algo así. Ya he perdido la opción del tiempo a la pandemia, me está afectando. Dentro de dos días son las elecciones a la Comunidad de Madrid. Y decir que la cosa está tensa es quedarse un poco corto. Y durante este tiempo, pues, es normal que haya mucha división entre grandes bloques que se consideran progresistas, bloques que se consideran conservadores, bloques que se consideran nacionalistas. Y dentro de lo que cabe, pues, eso es notable en cuanto a tener un sistema con una multitud de partidos. Pero, como siempre, hay alguien que está abiertamente engañando sobre cómo funciona el sistema del voto. Cómo se contabilizan los votos nulos, falsos, las extensiones y demás. Hay un youtuber llamado Rubén Gisbert que se considera a sí mismo libertario. Y desde nuestras partes, las izquierdistas convencidas, barra comunistas, barra gente que quiere expropiar hasta los gallumbos de Mancio Ortega, los llamamos los serpientos. Que se consideran adalides de la libertad considerando la organización gubernamental nacional y la nación-estado como algo intrínsecamente malo y que debería restringirse a lo mínimo posible. Y normalmente ellos consideran que solamente debería ser ejército y seguridad y juzgados. Y ya está, cualquier otra cosa. Aparte de ahí, lo consideran un mal gasto público debido a que consideran que una persona debe ser completamente libre de poder aceptar o no las imposiciones tributarias y de derechos y deberes para con el Estado. Es algo muy habitual, especialmente en el sector TESC en el que he estado como redactor durante muchos años y tristemente ser un rojo ahí pues es raro y a veces hasta objetivamente mal visto. Que vamos, que nunca vas a llegar a ser ningún jefe de equipo si consideran que te gusta que la gente tenga una protección legal en sus derechos laborales y exigencias para con una empresa que deba comprometerse a la seguridad laboral. Así que volviendo, Rubén Gisbert, se trata de un liberaloide que es, en mi opinión, mala persona. ¿Esto es igual decirlo? Pues yo que sé, ahora mismo ya me da igual todo. Esta persona empezó hace unos años con la campaña de romper un voto en el que se hace el paripé de perder el tiempo de coger, ir a la administración pública o al centro electoral, puede ser el colegio, puede ser un centro cultural que hayan dejado, ir coger y romper el voto para hacer un paripé que grabas y compartes en redes sociales y que con suerte 100 personas graban y quedan como idiotas. Porque claro, esta persona no sabe cómo funciona una mesa electoral y sabe cómo funciona el sistema de votos. Una mesa electoral está compuesta por tus vecinos, los vecinos que los que puedes ver cada día, perfectamente. De hecho, una vecina mía ahora mismo está como suplente de presidente y la puedo ver este martes, bien. Y esa gente está ahí obligada. Muchas veces han tenido que hacer compromisos excepcionales para que les cuiden a los niños, especialmente martes, que va a ser un día no lectivo o hiperolaborable, gente que se ha tenido que buscar una forma para que en el trabajo al día después les quiten unas horas o algo similar. Y lo han hecho así. Están ahí obligados. Y tú vas ahí a hacer el gilipollas, dándoles más trabajo burocrático extra, solo porque quieres grabarte un rato, un minutillo, rompiendo tu voto, delante de gente que está ahí obligada, que no tiene ninguna obligación con la legislación, más que tiene que estar ahí bajo pena de cárcel. Muy bien, muy bien. Sí, serás liberaloide, pero es que encima estás jodiendo a los demás. Es un acto egoísta. Pero es que además, que esta campaña quiere volver a hacerlo en una campaña electoral marcada por la pandemia. Si ya tenemos complicaciones a la hora de defender el voto, que mucha gente se ha dicho que no debería hacer selecciones durante la pandemia, pero por obligaciones legales esto es necesario, y lo digo yo, que voy a ser apoderado a pesar de todo, y tenga la familia muy preocupada por ello, pues entonces, si tú estás pidiendo a la gente que vaya a la mesa electoral y que diga, yo no creo en vuestro sistema, así que rompa mi voto delante de vosotros, en un sitio donde ya está el aforo limitado, donde va a haber colas, donde se está restringiendo la movilidad muchísimo, mucha gente teniendo que saltarse los confinamientos perimetrales solo porque su centro de voto está fuera de su zona de salud, pues con el debido respeto, eres una persona horrenda y que no se informa como hay. Porque cuando tú rompes el voto y tú no votas, tú estás implicamente diciendo que, mediante tu abstención, estás permitiendo que salga lo que tenga que ser. Porque una cosa queda clara, y es que cuanto más gente vota en un proceso electoral, más se puede defender la situación que ha salido. Porque no es lo mismo que salga todo con una participación de un 55% que te dirá, joder, es que no me puedo fiar del todo, a que salga una votación con un 70% que digas, joder, pues bastante gente ha votado, sabemos que más o menos esto es la distribución del Congreso que quiere. Sus excusas van en que no se escogen sistemas donde se escoge directamente al candidato, es que no se hace, es que la gente, eso es un problema de facto, porque la gente se cree que en España se escoge al presidente. No, de siempre, de siempre, se ha escogido al Congreso, y en base al Congreso, pues se escoge, mediante negociaciones y demás, al que va a ser el presidente de la comunidad, o el alcalde de la ciudad, o el presidente de España. Normalmente, el presidente de España es el cabeza de lista por Madrid, normalmente. Que legalmente puede ser cualquiera, puede estar ni presentarse. Podrían todos decir, pues mira, vamos y decimos que Fernando Simón sea el presidente, aunque no se haya presentado, y lo pueden presentar perfectamente. O quieren que el presidente sea Manuel del Bombo, y por poder lo pueden presentar. No hay ninguna ley que impida que alguien que no salga en las listas sea presentado como presidente, alcalde o alcalde. No lo impide nada. Evidentemente, este señor no se da cuenta de que el problema de estos sistemas es que generan un caso como Estados Unidos, donde solamente hay dos partidos que engloban muchísimos, tanta diversidad, que hay muchos problemas internos. Si creíais que los problemas internos de Podemos y Madrid han sido fuertes, aunque realmente nos llevamos mejor de lo que parece, que nos matan dos formillas, en Estados Unidos, ahí tienes un lado conservador, donde están desde los partidos más socialmente conservadores, hasta la más extrema derecha del Trump. Y luego un partido demócrata que va desde un social liberal un poco clásico, hasta socialdemócratas y socialistas. Y algunos comunistas que tienen que votar demócratas porque no hay otra opción. Y tienen que coger a Biden, que en general es un presidente relativamente moderado en comparación con un Bernie Sanders que salía muy popular. Porque el problema de cosas, de sistemas personalistas, es que son aún menos democráticos. Porque acaban convergiendo en dos grandes partidos, porque a día de hoy hay muy pocos sistemas simples que nos permitan escoger un candidato que sea relativamente apoyado. Hay una lista de CGP Grey sobre sistemas de votación que igual solventaría este problema. Pero estos sistemas más complejos dificultan el proceso de votación, haciendo que menos gente participe y haciendo que los resultados sean menos creíbles. Es porque yo mismo, siendo apoderado, me ha habido muchísima gente que le tengo que explicar tres veces que me quiere votar a mi formación política a la que represento. Y yo le tengo que explicar que simplemente tiene que coger el sobre con la candidatura y me darlo y luego ir a la urna. Y no tiene que hacer nada más. Y aún así es un proceso que debido a que hay mucha gente mayor, mucha gente que no... Y también mucha gente adulta que no tiene cierta comprensión a un sistema de seguir lecciones, porque hay muchísima gente que no sabe seguir las instrucciones que las de una receta de cocina, que pasa muy a menudo y es un problema cultural que tenemos que seguir solucionando, pues entonces estamos haciendo un sistema que es aún más complejo, que dificulta muchísimo la llegada. Las excusas que pones son, en general, muy vastas. Porque lo único que consigue es que gente que es crítica con el sistema, que debemos serlo, tome una decisión irracional. Una decisión irracional que hace que tú consientas un sistema que no vota contigo. Porque romper el voto, no votar, implica que tú no quieres participar en ese sistema, pero es que el sistema va a funcionar aún así. Hay mucha gente, con motivos muy buenos, que pide que el sistema cambie, pero no participar en un sistema donde, de forma comunitaria, aceptamos que el mandato va a poder ponerse a prueba cada X tiempo, pues este sistema va a seguir siendo igual. Porque a menos que tú, a día de hoy, entres en el sistema y legalmente lo cambies por dentro, no vas a cambiar nada. Otros esperan que simplemente sean por movilidad popular que se consiga. Y no tengo todos los mismos de eso. Porque si ya te cuesta que mil personas se graben haciendo este paripé, organizar una manifestación más grande, social y especialmente en estos tiempos es complicado. Es decir, además, este Ramón Gisbert siempre se le ve la típica cara de alguien hipster liberaloide. Mismamente ha hecho una manifestación en uno de los núcleos más hipsters New Age de Madrid. No voy a dar más datos porque el tío es idiota. Y personalmente, hacer el paripelo considera una acción revolucionaria. De protesta, un mecanismo pacífico que crece en cada convocatorial electoral y reivindica la no cooperación con el régimen político cual y que dignifica la conciencia de que individualmente el ejército construye una alternativa pacífica de cambio mediante el colectivo que la aglutina. No da ninguna solución. Más que simplemente grabarse y mostrar un descontento. No propone exactamente una solución. No da una ruta de cómo se debería cambiar. Simplemente dice, estamos en contra. Y ya está. Con el debido respeto, si tú vas a ir especialmente en su centro de pandemia donde todo está restringido simplemente para votar nulo a sabiendas es decir, poner una loncha de chorizo como siempre se ha hecho tú lo que haces es dar más trabajo a alguien y sabes qué pasa con tu voto que no lo va a ver nadie. Ese voto lo va a ver un presidente de mesa que va a estar ahí odiando todo especialmente en pandemia estaban obligados y no lo va a ver ningún político. Puedes escribir la carta más bonita y tal que eso no lo va a ver nadie. Con suerte el presidente de mesa le hace una foto en las redes sociales y se mueve y aún así eso no tiene nada por seguro de que vaya a ir a un político o que vaya a cambiar nada porque tu voto no es un buzón a un político. Sabes cómo lo consigues manda un email a los políticos que a mí me han respondido más de uno de hecho me he estado en cosas simplemente porque ostras me he descontento con algunas decisiones del ayuntamiento de Manuela Carmena dos cosillas tampoco nada grave y me respondieron y me tuvieron en cuenta a la hora de debatir una propuesta que al final esa propuesta se paralizó se puede hacer si quieres cambiar el sistema ponte en contacto con los representantes no hagas como diría una performance para que estás llevando a gente que que no se ha informado muy bien de cómo es el sistema ¿qué deberías hacer? hay ahora mismo una ingente cantidad de partidos y si tengo aquí cerca la lista de todos los que se van a presentar que creo que lo tengo aquí a ver lo tengo por aquí hay ahora mismo 20 candidaturas ahora mismo de forma coherente hay 6 o 5 candidatos candidaturas que tienen posibilidades reales de entrar pero tienes desde los más desde partidos comunistas más britanos hasta incluso escarios en blanco o incluso libertarios totales es incluso fascistas o sea lo que toca incluso partidos de un solo problema como de tercera edad o de autónomos aunque la verdad bueno es un intento de seguir los memes de Facebook de si hacemos un partido solamente de pensionistas seguramente tenemos un montón de de votos y no funciona así salvo para gente que evidentemente no se informa del todo o le cuesta estar al día de la sociedad que es normal que tenemos que hacer un plan para el conocimiento social de las personas especialmente una población adulta que tuvo una formación limitada o que ahora mismo no tiene tiempo para formarse que podemos hacer muchas cosas yo propongo unas pero eso estará en otro vídeo así pues me estás diciendo que tienes que romper tu voto molestando dándole un problema a alguien que está ahí obligado en plena pandemia que encima molestando a los que van a estar de ti solamente que van a verte el numerito con el debido respeto yo soy presidente de mesa y pido que te echen porque estás alterando la normalidad del sistema de voto y ya está si quieres romper tu voto coges un voto que te haya mandado por propaganda electoral y te grabas desde casa pero por favor no lo hagas yendo al centro de votación o si no eres una mala persona no estoy diciendo que hagas nada ilegal pero por mí yo te echaba el colegio y tengo potestad porque se puede considerar que alguien con simplemente llevar una camiseta con un flogón político se puede considerar manipulación del voto así pues no seas gilipollas no vayas a votar si vas a hacer el gilipollas hay 20 candidaturas para las secciones de Madrid en las que puedes intentar votar a algo no creas a un serpiento y no creas a malas personas especialmente no me creas del todo a mí no me creas no me creas no me creas no me creas Gracias.